El jardín consta de comedor, con baño para discapacitados, baño para padres. Tienen adentro de sus salas, tienen baños para los niños, tienen patios individuales, tienen patios cooperativos. Entre todos estamos formando un equipo que como siempre en todas las instituciones es un equipo interdisciplinario. Todos nos ayudamos, entre todos, desde la preceptora hasta la maestra, el profe de música, la educación física, planificamos y siempre teniendo en cuenta al chico como principal. Además contamos con un comedor, que esto la comunidad le hacía mucha falta, con desayunos reforzados, con diferentes situaciones y propuestas pedagógicas y sobre todo con la apertura a la comunidad, es un jardín de puertas abiertas, en donde los papás vienen a participar en diferentes talleres, donde se trabajó la semana de ESI, donde trabajamos en forma transversal ESI junto con los padres.